¡Mimimimimigala! Camarada de Ernesto Cardenal, un teólogo de la liberación, pero estadounidense, que decía en su texto, no me acuerdo cómo se llama el güey, ni el texto, pero me acuerdo de lo que decía, y decía el güey, todo el tiempo estamos pensando, o sea, tenemos el flujo irremediable, ¿no?, de pensamientos, inevitable, prácticamente, a menos que medites bien cabrón y no lo tengas, pero si sí lo tienes, ¿en qué momento ese flujo es genuinamente tuyo? Y no es nada más una recombinación de lo que ya había sucedido anteriormente, o sea, ¿cómo podemos...? Siempre te están chingando, ¿no? Piensa fuera de la caja, piensa fuera de la caja, lo único que hay es la caja, o sea, la única alternativa que tenemos es poder recombinar y recombinar y recombinar las demás cosas que ya existen y dar una nueva, o sea, decir de otro modo lo mismo, de otro modo lo mismo, así se llama un libro de Bonifaz, ¿no? Bueno, su antología de poemas, la primera de las dos que tiene, una que se llama Versus y otra de otro modo lo mismo, tienen nombres muy significativos, güey. Ah, no me acuerdo, entendí por qué se llama de otro modo lo mismo. De otro modo lo mismo. Este... son dos... Bonifaz Nuño, ¿no?, un poeta mexicano que murió en 2013, creo, el 31 de enero de 2013, sí me acuerdo. Este... ese güey durante muchos años escribió poesía, desde los años 50 hasta el año anterior a su muerte siguió escribiendo, al menos traducciones, estaba traduciendo a Marcial y publicó un chingo de libros en su vida. Y todos esos libros los recopiló en dos volúmenes. Uno, el primero, sus primeros poemas hasta los años 70, se llaman de otro modo lo mismo. Y los siguientes, del 78 hasta 2008, que fue Calacas, se llama Versus. Cuando está poniéndole esos dos nombres a sus dos antologías de poemas, está aludiendo muy puntualmente, muy claramente, a lo que significa hacer poesía. O sea, hacer poesía por una parte es hacer versos, es emitir de una manera elocuente, de una manera rítmica y sabrosa para el oído, que desnaturalice el lenguaje cotidiano, lo saque de la onda corriente en la que pasan desapercibidos y te permita ver como si fuera la primera vez que ves algo. Y es a través del verso, del verso como herramienta, del verso como artilugio formal, con sus figuras retóricas, con su ritmo, con su métrica, con todo ese desmadre, ¿no? Y la otra, la otra antología, llamarla de otro modo lo mismo, también es increíble. O sea, todo mundo tenemos, al menos, ¿no? Por ejemplo, sinteticémoslo mucho, hagámoslo muy caricaturesco. Tenemos el mismo horizonte de interpretación y tenemos la misma realidad y vemos lo mismo y conocemos lo mismo. O sea, tú y yo estamos expuestos a la misma realidad y conocemos las mismas plantas y los mismos animales y el mismo cielo y la misma planta y la misma tierra, etc. Entonces, si ese mundo pasa enfrente de nuestros ojos, siempre igual, ¿qué es la poesía entonces si no ver lo mismo de otro modo? Decir de otro modo lo mismo. Esas aberraciones del lenguaje, esas aberraciones de la pragmaticidad del lenguaje, de la misma pragmaticidad del pensamiento, son las que abren el sistema de correspondencias que llamamos vida cotidiana, le hacen huecos a ese sistema de correspondencias y crean posibilidades nuevas para que los sujetos se inserten dentro de esas posibilidades. O sea, el mundo como lo conocemos es un mundo cerrado, determinado, hecho, hecho y derecho. Y es a través de la poesía que le podemos abrir grietas, de la poesía y del erotismo, dice Manuel Garrido, que son las dos maneras de hacerle huequitos al sistema de correspondencias. Como si estuvieras en el metro, que es un sistema de correspondencias, las salidas de ese sistema de correspondencias son el erotismo y son la poesía. ¿Por qué? Porque en el erotismo y en las cosas ya no significan lo que significan. Eso es mágico. Eso es... fíjate qué interesante palabra, ¿no? Mágico. Literalmente mágico. Es una transformación del mundo, como lo conocemos. Entonces, no sé, por ejemplo, dime algún verso que te guste mucho. A ver si podemos recordar uno. Lleno de mí, si queda mi epidermis por un dios inasible que me ahoga. Ah, por ejemplo, eso. En la red de cristal que nos atrapa, dice. En la red de cristal que lo constriñe, el agua cobra forma. Hasta cabrón, es un picho vaso de agua. En la red de cristal que lo constriñe, el agua cobra forma. La red de cristal que lo constriñe. O sea, esa red de cristal que lo constriñe puede ser tantísimas cosas. Entonces tú ya no piensas en el lenguaje como nada más el acto de emitir sonidos con la boca a partir de lo que te significó en cierto momento. Sino que es una red de cristal que constriñe las cosas. Porque puedes ver a través de ella, pero la limita. Es el texto, ¿no? De realidad. Es el... son los límites de la caja. La red de cristal que lo constriñe. Y tuvo que venir el poeta a decirte que la realidad, que el lenguaje, que el cuerpo para el ser, que el vehículo para el texto, es una red de cristal que lo constriñe. Eso es decir de otro modo lo mismo. Y ahora por el otro lado, ¿no? Siguiendo a Gorostiza que también hizo lo mismo que Bonifaz. No es lo mismo decirte quiero mucho que decir ¿quién me compra una naranja para mi consolación? Una naranja madura en forma de corazón. Es una simpleza, ¿no? Es una simpleza del lenguaje. Pero es un verso y está escrito de la manera correcta para poderle abrir una grieta a los significados. Donde una naranja... ¿Quién me compra una naranja para mi consolación? Es como... no es lo mismo que decir, me siento triste. Y ¿quién habrá de aliviar esta pena que me aflige? Bueno, todo el mundo siente tristeza, pero ¿quién me compra una naranja para mi consolación? En ese momento el lenguaje tiene la capacidad de desgarrar el relato, poner espacios indeterminados en medio y permitirnos situarnos en esos espacios, expandir las emociones que tenemos respecto a la realidad. Sí, son como puntos de contacto con lo real, ¿no? Para destruir el sueño de la realidad que nos hemos creado a través de los significados. O sea, como que vivimos una especie de realidad que necesitamos un status quo para existir en el día a día, ¿no? Y para pagar impuestos y para llegar temprano al trabajo y esas cosas. Pero se nos olvida que esa no es la realidad. Se nos olvida que este mundo carente de significado no es todo lo que hay. Entonces necesitamos de estos versos como para, como tú dices, abrirle grietas. Toda esta semana estuve pensando en este verso de... De América me voy a las batallas, luchar es más hermoso que cantar, yo les digo a pesar del dolor, a pesar de las patrias derrumbadas, amen al gorrión. Yo sé que es difícil hallar entre las tumbas un lugar para la risa, yo mismo a veces caigo y el viento levanta mi rostro como una alfombra rota. Peronen las celdas, bajo la lluvia, yo no perdí la fe. Amigos, aunque os golpeen jamás perdáis la fe, aunque vengan días sucios jamás perdáis la fe, aunque yo mismo os niegue de rodillas. Y ahí viene la parte chida, no me creáis, amad la vida. O sea, guardad rocío para que las flores no padezcan las noches canallas que vendrán. Es una verga ese pinche verso, ¿no? O sea, todo el otro, todo el pinche poema cursi está justificado por ese verso. Guardad rocío para que las flores no padezcan las noches canallas que vendrán. Entonces uno empieza a hacer una, lo interioriza, ¿no? Y es como, ah, ok, entonces ese es el... Es una buena estrategia de supervivencia. Es una buena estrategia de supervivencia de la que no te hablan en todos los libros de, no sé, de educación financiera, de civilismo, de... No, es como, crea memorias, crea memorias chingonas hoy que puedes para... Porque no sabes qué noches canallas te esperan. Sí, además, o sea, será necesario tanto. Bueno, ¿por qué será necesario entonces abrirle grietas al sistema de correspondencias o buscarle salidas al sistema de correspondencias? Entonces, pienso que la excesiva significidad de las cosas, si podría acuñar esa palabra, claro que puedo. Significidad. La excesiva significidad de las cosas, o el exceso de significado, o el exceso del peso del significado de las cosas, hace que nos apartemos de las cosas mismas. Este, hay una frase bien interesante, recurro a Bonifaz, ¿no? Porque ahora ya la tengo en la punta de la lengua. Este, el manto y la corona con que te ciñen, con que te cubren. Entonces, idealizas tanto a una mujer que se vuelve intocable para ti, que ya no hay manera de acceder a ella, que ya no hay manera de interactuar con esa persona sin manchar, sin manchar ese manto y sin, digamos, profanar esa corona. O sea, si tú ya la investiste de un significado tan inamovible, ¿cómo chingados vas a poder interactuar con esa mujer después? Pues, ahora, esa significación que se le dio a una mujer se le da a todas las cosas. Entonces, pensémoslo ahora primero como con los atributos directos de las cosas, o la designación directa de las cosas, ¿no? Lo que está ahí es un árbol, lo que está acá es una mesa, lo que está arriba es el cielo, lo que está abajo es la tierra. Entonces, ya estás sometiendo la realidad a un montón de análisis, y no hay pedo, ¿no? O sea, es conveniente designar la realidad, es conveniente situar cada cosa en su lugar para poder después comunicarnos y decir, oye, hay un árbol entre el cielo y la tierra. Y es muy conveniente porque podemos entonces compartir una realidad, ¿no? Pero después el lenguaje llega un poco más allá de su significación dura y concisa, y empieza a cargarse de un peso moral en las cosas. Entonces, ya yo puedo decir que ahí hay un sapo, y tú eres feo como un sapo. Había un cuento de la calle Broca donde engañaban a una bruja, no me acuerdo cómo estaba el rollo, y pues le decían, yo quiero ser hermosa, y yo quiero ser hermoso, le decía el rey a la bruja o al hada. Y el hada le decía, está bien, te haré hermoso como un sapo. Entonces, cambiaba el atributo social que se le asignaba al sapo de ser pinche feo. Ahora, para ti, el sapo va a ser sumamente hermoso. Entonces, ahí el sapo adquiere una significidad, de nuevo, muy fuerte. O sea, el sapo es inamoviblemente feo, y todas las comparaciones con sapo van a ser inamoviblemente feas. Y no hay pedo, o sea, está bien, lo feo y lo bello pueden todavía tener significado, y pueden todavía tener sentido conveniente, ¿no? O sea, la manzana es venenosa o es nutritiva. El frío, el clima está muy frío o el clima está muy caliente. Ahora, si lo llevamos todavía un poco más allá, el pinche lenguaje todavía llega un poco más allá de eso. Eres feo como un sapo, y eso es malo. Eres feo como un sapo, y eso es indeseable. Eres hermosa como una diosa. Eres imperturbable. Se vuelve inamovible, entonces. ¿Te acuerdas cuando se decía el hombre es feo, fuerte y formal? Exacto. Entonces la fealdad adquiría una cualidad positiva, como un hombre, feo, fuerte y formal. Güey, los hombres no lloran. Que la palabra hombre designa al cisgénero, y en ese momento se crea un hombre de madera, un hombre de cartón, una armadura de hombre. Un hombre ideal. Y tú te metes, güey, te metes a la armadura de hombre, dices, hoy voy a habitar el cisgénero, y no voy a llorar, y voy a ser valiente, y voy a luchar, y voy a oponerme a la mujer, porque históricamente eso ha significado la palabra hombre. Y a la vez es la mujer, ¿no? Entonces, por eso es tan conveniente la poesía, por eso es tan conveniente el erotismo, porque es momento, a veces es momento de abrir ciertas gritas, porque, o sea, ok, ahí está la realidad, la realidad es inamovible, estamos determinados, ok, pero el sufrimiento sigue siendo patente, y latente en las personas oprimidas, o en las personas que están siendo afectadas por el relato de otras personas. O sea, no es lo... Si en mi relato mental me quedara yo como que yo soy un ario puro, y los dioses arios germánicos me van a llevar al Valhalla, o donde putas madres sea que me tengan que llevar cuando me mueran, no hay pedo, estás en tu viaje, chido por ti, güey. Pero yo en mi pinche viaje de ario puro te voy a ver narizón y judío y te voy a empezar a agarrar a zapes. Entonces, ahí la realidad está cobrando significados y consecuencias a partir de significados que vale la pena cuestionar, ¿no? Justo ayer volví a ver Yo-Yo Rabbit, y hay una escena de resignificación del lenguaje muy bonita cuando Yo-Yo le dice a esta chica que, por cierto, spoilers, cuando el niño este le dice a la niña judía que se encuentra en su casa, ¿no? Como, es que tú y yo no podemos ser amigos porque tú eres una judía y yo soy un nazi. Y la chica le dice, es que tú no eres un nazi. Tú eres un chico al que le gusta usar el uniforme y quiere pertenecer a un club, pero tú no eres un nazi. Entonces, en el momento en el que le rompe ese significado, cambia la autopercepción del niño y entonces ya puedo ser amigo de una niña judía porque no soy un nazi, yo no estoy determinado por el significado que me asigno a mí mismo.